Está en el marco del proyecto de una práctica sociocomunitaria que se llama Educando sobre la higiene de manos a través de la microbiología y la idea es mostrarle a los chicos de manera práctica qué ocurre con sus manos, ya que son las manos el principal vehículo a través de los cuales ellos pueden contraer enfermedades respiratorias y digestivas. La idea no era venir a hacer una charla, sino realmente hacer una práctica y demostrarles qué pasa con sus manos, como las tenían antes del lavado y después mostrarles cómo se hace un correcto lavado de manos y que ellos observen la diferencia a través de una experimentación práctica. ¿Cuántos docentes y estudiantes de la universidad están participando en esta actividad? Somos cuatro docentes y estudiantes, porque fuimos a diferentes escuelas, centros comunitarios y demás, alrededor de 20. ¿Y cuál es la importancia de que la universidad se llegue a los barrios para hacer este tipo de charlas de concientización? Sí, la idea justamente no era hacer charlas, sino hacer realmente, ya que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, hacer la parte experimental. Yo creo que es fundamental, sobre todo para los docentes también, pero sobre todo para nuestros estudiantes, que ellos puedan, de alguna manera, devolver el conocimiento que fueron adquiriendo, sobre todo en el marco de una educación pública y que puedan tener esta experiencia para que en el futuro no solamente sean buenos profesionales en el ámbito disciplinar, sino que también puedan tener compromiso social. explicarles cómo afecta el lavado de manos y cómo ellos pueden hacerlo cuando vienen o están en sus casas, cómo se lavan las manos, cómo deben hacerlo correctamente y por qué es bueno hacerlo así. ¿Y qué te parece a vos realizar este tipo de experiencias? ¿Te parece que es algo importante que se incorpore en las prácticas sociocomunitarias a las carreras? Sí, es algo lindo de hacer porque, bueno, te permite a vos salir y ver otras realidades y además porque le permite a los chicos aprender nuevas cosas y estar en contacto con cosas que para nosotros es común en la carrera, pero a lo mejor ellos nunca ven, nunca vieron y entonces está bueno por ese lado. ¿Y qué respuesta obtienen por parte de los niños? Es sorprendente cómo se sorprenden ellos frente a ver las cosas, cómo ven, cómo sacamos el otro día las muestras de las manos, es re lindo ver sus caritas y todo.